Mala noche, recordadme enamorada La persona equivocada, al que le volvó Corazón, tomo tomo, que se mueve sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu sed, tu sol Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca, no te olvidar Te buscaré, maldito, te atraparé Maldito, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, maldito, tu corazón y el mío Que me da algo pendiente de los dos ¡Y ese grito de mis mujeres! El sol ha salido ya, llegó un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me mentiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está grabando con mi corazón Tu amor es una trampa Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Ni huella dejó Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que No muriera de amor De pena De pena Y lo busqué Y lo busqué Está debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar el dolor No alguna curación Pa' que No muriera de amor De pena Murió Y lo busqué Y un aplauso bonito Para los tres Y para los músicos Ahí nomás improvisando Espero que les haya gustado Ahí nomás Ay, esa también Esa es una bárbara Esa, pero no es la que cantaba El cantor en Solís Ay, pero Se va a escuchar Gacho Que la cante solo una bárbara ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Ahí así Ya vale mal Pues si me pasan una copa Pásenme a jugar mamá O voy a mamar Voy a traer a mi prima La borracha también Sin tu amor No sé Lo que voy a hacer Solo vivo Extrañándote En mis horas Añorándote La noche Tu falta y soledad Es donde a mi compañía Me haces Solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Y ganas de llorar Te decidiste siempre Te he de amar ¡Échalo bonito! Que sin ti Más ya no puedo estar Decidme Que el silencio esté Cuando me ha hecho una sonrisa Que es cierto Que es cierto Y no hay amor infiel ¿Y cómo dice? Cuando se ama en la verdad ¿Y cómo cantan las chicas en el coro? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando el alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta?